¡Hey! Hola, ¿qué tal, viajeros? Espero que esté todo de maravillas. Les cuento que estoy súper emocionado, recontento, viajeros. Miren el lugar donde me encuentro, en unos termales naturales que nacen en una quebrada, viajeros. Los saludo desde el departamento del Tolima. Me encuentro en los termales El Sijón, que están una chulería, viajeros. Así que acompáñenme a explorar estos termales. Bienvenidos a un nuevo vlog. Ya le vamos a dar inicio a esta aventura, pero antes de continuar, les quiero mostrar esta sorpresa con la que me acabo de encontrar. Miren ustedes, viajeros, tener este privilegio de madrugar, despertar y encontrarnos con esta súper vista acá al fondo, como podemos apreciar. Tenemos el Nevado del Ruiz. Miren qué belleza, viajeros, como amaneció espectacular. Nos vamos a ingresar por un lado de la casa donde nos hospedamos, donde pasamos la noche por esta carretera destapada para llegar a los termales ustedes se pueden desplazar caminando o si vienen en carro o en moto pueden ingresar hasta los termales. Yo sí decidí caminar, me encanta caminar. El recorrido caminando es de una hora aproximadamente, donde se van a disfrutar de los mejores paisajes y los termales se encuentran allá, en ese fondo. Música Música Gracias por ver el video. Nos encontramos a 4000 metros sobre el nivel del mar, los termales del Sifón son una chulería y lo que más me gusta de estas aguas termales que es una quebrada es que tiene muchos arcos para ustedes marcharse, donde se quieran ubicar, entre más arriba el agua es más caliente y más abajo es más fría y otra cosa que me parece espectacular es de que estamos rodeados de frailejones, miren acá como podemos apreciar como tenemos los frailejones, Música Música Les presento a Don Danay, la persona encargada de los termales del Sifón. Don Danay, bienvenido a ¿Qué hay para hacer en Colombia? Bueno, para qué hacer en Colombia hay mucho y más acá en los termales del Sifón tenemos termales de agua caliente, naturales, tenemos zona de camping, tenemos pasadilla, ¿qué más tenemos? Y este paisaje tan espectacular aquí al pie del Nevado del Ruiz, estamos ubicados a 4080 metros sobre el nivel del mar, les doy mis contactos, mis contactos son el número 318-613-4677-323-584-6667, ¿qué más les ofrecemos? Este paisaje maravilloso que tenemos aquí en Colombia. Excelente, un excelente paisaje. Don Danay, ¿dónde estamos ubicados? Estamos ubicados aquí en el Sifón, a 34 kilómetros de Murillo-Tolima y a 40 kilómetros de Manizales, estamos a una altura de 4080 metros sobre el nivel del mar. Bueno viajeros, entonces acá les queda el contacto Don Danay para que reserven y vengan a disfrutar de este paraíso. Listo, chao. Listo, chao. Listo, chao.